Bienvenidos a Informe Dropas. La mejor música reggae volvió otro año más al Rototong Sunsplash. Y otro año más la comunidad canábica volvió a tener una presencia destacada en este festival que tanto nos gusta. No solo a través de casetas informativas de diferentes entidades, sino también a través de su foro social que dedicó un espacio para hablar sobre los avances en la regulación y jurisprudencia en materia de cannabis. Sociedad Civil Organizada Cannabis 3.0 fue el nombre de la conferencia en la que participaron la activista Patricia Miguet y los abogados Héctor Brotons y Joan Bartomeu de Broxambert. Hola compañeros de Marihuana TV. Pues aquí estamos otra vez, como hace tres años en el Rototong. Y este año es para presentar que ya tenemos ILP catalana, ahora se llama la Ley 13.2017. Tenemos la ley. Lo hemos conseguido chicos. Muchas gracias a Rototong por habernos dado el espacio para poder conseguir estas firmas. Y que sepáis que no cae de aquí, que seguimos luchando porque aún falta el reconocimiento por el uso personal, por el autocultivo, por el uso terapéutico, por una educación alrededor del cannabis y por una regulación integral y porque por fin nuestros gobiernos nos den una respuesta a nuestras peticiones como ciudadanos que somos. También tuvimos oportunidad para preguntar a los promotores de la iniciativa legislativa popular estatal que está en fase de recogida de firmas y a la espera de llegar a las Cortes Españolas. Pues llevamos ya más de 120.000 firmas en la sede de RCN en Pamplona. Que luego hay 140 grows, más de 140 grows trabajando también recogiendo firmas. Y hay muchos voluntarios que cada día nos contactan por Twitter, nos contactan a través de las redes sociales, en Instagram también, pidiéndonos pliegos para poder recoger firmas en su zona. Porque la verdad que entienden y entendemos todos que el autocultivo es algo importante y es algo necesario. Entre los presentes a la conferencia hubo diferentes diputados autonómicos de Valencia que participaron en la tramitación de la proposición no de ley aprobada recientemente en las Corts Valencianes. Sobre todo para que se empiece a hablar el debate, para hablar de autocultivo, para hablar de cannabis terapéutico, para hablar de asociaciones de fumadores y que se empiece a descriminalizar y a regularizar. Y aunque sabemos que estamos todavía un poco lejos de otras comunidades autónomas como Cataluña o Navarra, que ya se está avanzando, llevan muchos más años hablando de esto, pero creemos que lo importante es empezar y ya contamos con una mayoría parlamentaria en las Corts Valencianes para tirar adelante este hecho. Estamos hablando de que en septiembre, como mucho octubre, habrá una votación sobre esto y que después se creará una comisión parlamentaria y donde los movimientos sociales, que han sido parte muy importante en este proceso de regulación, hablarán sobre ello. Estamos contentos, la verdad, porque entendemos que el movimiento canámico en el país valenciano está llegando a unas posiciones que nunca había alcanzado antes y más arriba que el Scorts, pues bueno, hasta ahora era impensable y ahora parece que tiene una viabilidad. Existen los riesgos de que haya un repliegue de las fuerzas conservadoras en contra de este tipo de propuestas y a los políticos que hemos cogido ese testigo no nos convendría estar solos en esa lucha y tendríamos que tener a la sociedad valenciana, a los consumidores y a las asociaciones detrás. Sin duda, en 2017 todavía no se esperan grandes sorpresas en materia de regulación y Marihuana Televisión estará allí para contártelas.